Y llega, una nueva organización para ti Los Sotillos Allá para Alfredo y su esposa Azucena Saluditos, hasta allá en Cuachumbo En Itujuares, La Cruz Allá para el Casabia Ándale Leo El de la Bataca Y el salto Para Juan Bautista Hasta allá en Amatepec Allá para los amigos Víctor y Armando Saluditos Allá para Liz y Esmiranda Saludos cordiales Aunque no No te sorprendas Día para Benancio Reyes No sorprendas